¿Cómo están ustedes? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, encantada de tenerte otra vez por aquí Igualmente, ¿cuánto tiempo? Pues desde la última vez, Pedro Pues como hace un año, ¿no? Antes Bueno, hemos visto en la feria Ya sabía yo que era un sitio, pero no me acordaba dónde era Hemos visto en la feria y en... Ahí, a la del retiro, los de la Cuesta Moyano Ah, sí, sí, sí ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí hay algunos más Muy bien, nos han dicho que te tienes que ir prontito Bueno, a menos cinco Bueno, sí me ha dicho Laura, o sea que procuraremos ser breves Para que todos puedan preguntar Y si no, bueno, pues ya te veremos otro día No, no hay problema Pues primero decirte enhorabuena, Pedro, por esta novela Aunque a mí me ha encantado, sí que me ha tenido Todo el puente con el corazón encogido Bueno, yo no he podido leerla del tirón Lo siento mucho, no he podido He tenido que descansar y volver Descansar y volver Porque me ha aceptado tanto Que yo digo, pero Pedro ¿Cómo has escrito esta novela tan, 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 tan dura? Bueno, pues... ¿Pedro, cómo? No, bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros otra vez Muchas gracias por la oportunidad A todos los que veo por aquí Belén, Gemma, Pedro, Amparo, etc. Más gente que hay por ahí que ni veo Bueno, esta novela nace un poco de lo de siempre, ¿no? De lo de uno, al final De lo de uno que tiene que ver con muchos, ¿no? Como yo creo que nace en muchos libros En este caso nace un poco, bueno, de Comiendo y cenando con muchos amigos Que luego siempre me doy cuenta De que allá a los postres siempre acabamos hablando de los hijos Y son hijos en la edad de la adolescencia Acabamos hablando pues con más Con más temperatura, con más fiebre Con más frustración, con más incomprensión Entonces, ahí quería escribir una historia Pues que tuviera que ver con muchos, de algún modo Y ahí se me ocurrían los temas que yo creo que tienen que ver un poco con Que están prensados en el libro Que tienen que ver con ese periodo de la vida De las familias Y que están cosidas a la adolescencia, ¿no? Que para mí siempre está muy presente los silencios Siempre está muy presente la culpa, de algún modo Y para mí también siempre está muy presente En determinados momentos de la vida El tema de la gestión del dolor El tema de la gestión del trauma, ¿no? Cómo gestionamos esto Entonces por eso quise escribir una novela Que hablase un poco de todo esto De cómo los silencios Bueno, una familia de clase media Como sabéis, a los que lo hayáis leído Hemos leído todo Muy bien Pues esa familia de clase media Aparentemente normal Donde hay dos traumas Uno más subyacente Y el otro más a flor de piel Pero de los que no se habla, ¿no? Y eso pasa mucho en las familias Cómo curiosamente las cosas que no hablamos van ocupando lugar Cómo esas cosas que no decimos Van estando más presentes, ¿no? Y los silencios en una familia Son como esa especie de enredadera Que se va metiendo en las grietas Y al final amenaza con derribar el muro del hogar, ¿no? Y curiosamente cuando hablas El elefante azul desaparece Cuando hablas el trauma empieza a sanarse Pero nos da miedo Nos da miedo hablar, ¿no? Es una cosa que no sabes si le vas a cocer al otro No sabes si es remover el armario No sabes si procede Casi prefieres dejarlo ahí enterrado, ¿no? Y en esta familia sucede esto, ¿no? Que hay cosas de las que habría que hablar Pero deciden no hablar No atrevemos Y esas cosas yo creo que lo van enlodando todo Es verdad que esa es una familia peculiar Que tiene su historia Que tiene su particularidad Pero a mí lo que me interesaba en el fondo Es un patrón que es muy repetido Que es un adolescente, una familia Esa incomprensión mutua, ¿no? Y lo otro son aderezos de esta historia más sencilla Que es la que a mí me interesaba Un adolescente, un padre y las incomprensiones mutuas Totalmente Desde luego los que tenemos hijos Y hemos tenido hijos adolescentes Pues yo creo que todos nos hemos sentido De alguna manera muy identificados con la novela Lo que tú has dicho Los silencios, el miedo, la culpa Yo creo que todo se relaciona un poco O sea que por eso te he dicho Que yo a mí me ha Es una novela que no voy a olvidar fácilmente Sinceramente, Pedro Pero gracias, gracias por esta novela Porque ha removido yo creo Mucho sentimiento por dentro Ha removido mucho Y hola Miriam Hola Laura Laura, Laura Laura y Miriam Es que ha entrado Miriam Cuando estaba hablando Qué guapas y qué majas, oye Qué bueno Y qué limpias Pero qué majos este, Pedro De verdad Bueno Miriam Si quieres Yo ya había empezado Pero si quieres decir algo Puedes decirlo igualmente No, nada Me parece genial que hayas empezado Porque además sé que Pedro tiene el tiempo Y un poco más tasado Y fundamentalmente Es que la novela Da para muchísimo que hablar Yo a Pedro Todo lo que tenía que decir Ya se lo he dicho a la cara Yo me quedo sin respiración Miriam Al leer esta novela Y la novela Me parece que todos La tenemos en la cabeza Simplemente deciros Que esta mañana Una compañera que se la ha leído En el puente Me ha dicho Que ha llorado Como una magdalena Entonces Sí, sí Todos Todos estamos ahí Y luego sobre todo De decir Pero si mi hija Mi familia No tiene nada que ver Con la que sale en este libro Yo ya La familia de ninguno Tiene que ver Con la que sale en este libro Pero a todos Nos llega muy grande Porque ese es la Digamos que ese es el don Que tiene Pedro Que cuenta una cosa particular Pero que nos atañe a todos Y se las arregla perfectamente Para que ninguno salga indemne Todos nos volvemos del revés Yo después de la primera novela Cuando empezamos a leer esta Yo dije Bueno, con esta no voy a llorar No, yo ya Sí Estamos llorando más Yo creo que la primera intervención De Javier Ya cuando contaba Todos aquellos silencios De Inés y tal Yo dije Pero vamos a ver Pedro Simón Lo has vuelto a hacer Pero qué cabrón O sea, con perdón Total, total Efectivamente Yo, vamos a ver Esta es una novela Memorable Y tiene uno de los personajes secundarios Mejores que he visto En las novelas de los últimos tiempos Que es la tía Clara De la que me imagino Que también vais a querer hablar Como vais a querer hablar Y yo ya he hablado mucho Adelante Pedro Todas para ti Todas tuyas Y deseando escucharos Que estoy Yo, como Pedro Se tiene que ir antes Vamos por si acaso Vamos a hacer lo que es Sí, sí Mira, todos van a buscar el libro Ah, muy bien Oye, tú también, Pedro Eh, también Hombre, claro Vale Estoy yo Ahí va Te me ha ido No pasa nada Ya está Muy bien Bueno Pues vamos a empezar Yoli Pedro, un placer Volver a verte Hola, Yolanda ¿Qué tal, papá? Antes de preguntarte nada Decirte que Pedro Pablo Uceda Al que conoces Del encuentro que tuvisteis Para Uveda Quería haber estado esta tarde Pero por un tema de trabajo No ha podido Y me he pedido Que te salude de su parte También Fenomenal Le da recuerdo Claro que sí Y yo decirte A ver Qué difícil Qué difícil Porque Lo que decía Miriam Tiene razón Yo me he pasado todo el puente Con los clines Llorando como una magdalena Y además Reconociendo Muchas de las conversaciones Que Javier tiene con Inés Que yo las he podido tener Con mi propia hija En la época Ahora ya ha crecido Ya están los 23 Y es como que bueno Lo que tú dices Que van madurando Pero es eso que llega Aunque no compartamos El mismo trauma Pero todas las familias Tienen traumas De una manera o de otra Y todos tienen Esas esquinas Que no se barren nunca Y que por no barrerlas Al final Pues eso Se nos va metiendo Al final Hasta nos da alergia Se nos crean alergias Que creo que es un poco También de lo que trata Pero Sin querer desvelar nada Porque creo que el tema De los traumas Es algo que el lector Tiene que saber Por sí mismo No vamos a Despedazarlo Pero cuando sucede Algo como lo que les sucede A ellos En ese viaje a Pirineos Hay varias formas De enfrentarse Y quizá el silencio Que ellos eligen Es una Quizá por no herir Y también como autoprotección Porque hablar a veces Es muy duro Es Enfrentarse a ellos Muy duro Pero Cuando a ti te toca Enfrentarte a ellos Ponerse en la piel De esos padres Es complicado Tú tienes hijos Y eso ¿Cómo se hace? Porque yo soy incapaz Bueno Yo creo que A mí la literatura Que me interesa Es la literatura Que es de verdad Yo Yo de Cosas que están Muy bien escritas Pero Que Yo considero Que hay Que no son de verdad Me interesan las cosas A veces Que no están tan bien escritas Pero que yo percibo Que son de verdad Ya cuando son las dos cosas Pues ya Vámonos Fantástico Algo que es Que está bien escrito Y que es de verdad Y Yo creo que Esto tiene que ver Con Bueno Seguramente Con mi vida de periodista Que me ha tocado Discerar muchas vidas Y estar delante de gente Que está muy jodida Y que es de verdad Y Yo creo que escribir Tiene que ver También con pasarlo mal Y con Y con Y con esa capacidad De empatía De ponerte la piel De muchos Muchos que de algún modo Yo como periodista He tenido adelante ¿No? Cuya plastilina Luego Cojo ¿No? Para moldear historias Yo no lo paso bien Cuando escribo Yo lo paso mal Yo Había una cantadora flamenca Que no sé si lo he dicho más veces Pero bueno Se me llamaba la tía Anika La piriñaca Le decían que Que como Como sabían Si ella había cantado bien Decía Cuando la boca me sabe a sangre Y yo Yo a veces escribiendo Noto que la boca me sabe a sangre O sea yo Termino molido O sea Me pongo a escribir En torno a las nueve Diez Nueve de la mañana A mi media Acabo en torno a las tres Los días que estoy con novela Y acabo Acabo bastante machacado Porque efectivamente Tú estás ahí combustionando Tú eres la niña Eres el padre Eres ese dolor ¿No? Que a todos A todos interpela Y Y has hablado tú De la gestión del trauma ¿Ves? Yo creo que Para mí es el tema importante De la novela Yo creo que es el gran tema Junto con la culpa Y los silencios Yo creo que La familia es como un terrario Un terrario donde Hay diversos bichos Pero todos tienen La misma humedad Y la misma temperatura Pero cada bicho Se conforma De un modo distinto ¿No? Y en una casa Hay un trauma Cada uno lo lleva Como buenamente puede Hay una cosa De la que convendría hablar Y cada uno lo lleva Como puede Que puede ser De algo que pasó Puede ser De algún comportamiento Que no te gusta O en la pareja O en el hijo O Que uno bebe de más O que el otro Está haciendo algo Que no te gustan Las relaciones del otro O esa cosa Que está enterrada En el trastero Que no quieres Que nadie sepa ¿No? Y Yo creo que Lo que nos define Es En nuestra vida Seguramente Es como gestionamos esto Yo creo que No envejecemos tanto Porque cumplamos años Sino que envejecemos Cuando dejamos Que nos aplaste el dolor Y en esta familia Esto se ve muy claramente ¿No? Y en la vida lo vemos Hay gente de 30 años Que parece muy vieja Porque su mierda No la ha gestionado bien Y hay gente que tiene 80 años Que parece muy joven Porque su mierda Sí la ha gestionado bien En este libro Hay veces que la niña adolescente Parece más vieja Que su tía Porque su tía Gestiona el dolor De otro modo También tiene su mierda Y también tiene su trauma ¿No? Pero ella lo lleva De otro modo Y bueno En todas las familias Siempre hay cicatrices Y que tienen que ver Con la culpa Y que tienen que ver Con los silencios Otra vez Y yo creo que Esta novela Habla de De cómo Tratamos de Restañar Todo eso Que está roto ¿No? Y cómo Al final Casi siempre Todo se soluciona O todo se empieza A solucionar De un modo Muy sencillo Es hablando Tan sencillo Y tan complicado ¿Verdad? Además de verdad No, felicitarte Porque somos muchos Todos quieren Hablarte Y preguntarte Felicitarte de corazón Y espero que tengamos Ocasión De hablar largo y tendido En algún momento Gracias A ti Chus Hola Pedro Buenas tardes Muy buenas ¿Qué tal? Me ha encantado Bueno, me ha encantado Tengo sentimientos Encontrados Porque ha habido momentos En que me he tenido Que parar A respirar Hondo De alguna manera Yo no tengo hijos Pero tengo nueve sobrinos De dos hermanos Mi hermano tiene seis Y mi hermana Tiene tres Tú eres la tía Clara Entonces Pero además Totalmente O sea Me he sentido Completamente Identificada Mi casa Es el refugio De todos mis sobrinos Sobre todo Los que son Tan numerosos Que están pasando Una adolescencia Muy dura Conmigo Es Saben que yo soy No tengo pelos En la lengua Como tía Clara Pero así como Clara hace Que habla Con Con los padres Y les da Ese toque de luz O de realidad Desde el punto de vista Mediador Y También mediador Con el adolescente Asco 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 Que le llamas Esta palabra Me ha encantado Porque realmente Todo el mundo dice Yo querría volver A años atrás Yo digo A la adolescencia Volver a repetir La adolescencia Ni por un millón De euros Me vuelvo yo Una pregunta Tengo que hacerte Porque tenía muchísimas ¿Tú crees Que La 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 facilidad Que tiene Clara Para conectar Con Inés Viene De esa Objetividad Que adquiere Al no implicarse Tanto emocionalmente En el día a día De su sobrina O de En este caso De su hija Bueno Te voy a contestar A mi manera La pregunta Parece muy interesante Te la voy a contestar A mi manera Que seguramente Es menos profunda Pero es lo que Me sugiere Por no Demorarme demasiado En verdad Esco Asco Ascencia A mi Se me Ocurrió Otra palabra Que era Ardelescencia También Porque es un momento Que no Plamígero Que está lleno De llamas Yo lo que creo Es que Las tías claras Como tú Son fundamentales Una familia Porque Tiene lo mejor De la madre Pero sin ser Ahorrándose Lo peor De la madre Y yo creo Que todos Querríamos Ser tía clara Aunque seamos Este personaje Más vagón Que es el padre Casi siempre Dicho de otro modo Todos querríamos Ser quijotes Y personas Más antifantas En la vida Y A mi Las tías claras Me parecen Un premiazo Porque es que Yo he tenido Tíos y tías Que no tienen hijos Y lo recuerdo Recuerdo Personas Con una Sabiduría Natural Acojonante Con una cercanía Muy grande Y con una generosidad Luminosa Y yo Incluso tíos míos Que han fallecido Que tengo muchos Porque ya vamos Teniendo una edad Pero fíjate Me acuerdo De mi tío Natalio Que era un tío Que no tenía hijos Y que responde A estas características Por eso yo quería En la novela Meter De algún modo Un homenaje A esa gente Que en la familia Igual que en Los Ingratos Había un personaje Sobre el que La piedra angular De una familia Que es una señora Cuidadora Sorda Semialfabeta Que aquí hubiera Personajes muy importantes En la familia Pues esto Que puede ser una tía O un tío esquizofrénico O gente que está por ahí Todo lo periférico Siempre me interesa mucho La literatura Porque Bueno Yo soy de la periferia Y Estamos acostumbrados A ver el mundo Desde el centro Que serían los ojos Del padre O de la madre Pero Me interesa más La mirada de la periferia Por complementarias Y por no estar Tan pegadas Suelen ser más certeras Y Y bueno Y Me encanta Tener aquí A una tía Clara Tengo miles De preguntas Pero quiero dejar Paso A mis compañeros Muchísimas gracias Gracias a ti María Jesús Porque Realmente Es súper recomendable Cuando mi hermano Pase un poco La fase esta De estrés Ahora que tiene Efecto examen Y muchas cosas De adolescentes Lo tiene que leer Seguro Un abrazo Muy grande Gracias Gracias a ti Ana Hola Buenas tardes Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Me encantado Verte a ver De nuevo Igual ¿Cómo estás? Y bueno Pues aquí Digiriendo Este universo Que nos has preparado Con esta novela Yo también Me la he leído Este fin de semana Porque la quería Tener fresquita Hijo Yo no he tenido hijos Tampoco Pero Fíjate La he vivido Un poco Desde el punto de vista De hija De todas esas veces Que te preguntas Por qué has tratado Entre comillas Mal A tus padres A tus padres En el sentido De esos silencios En no hablar En no contarles En no Decir Esto es lo que estoy sufriendo Esto es lo que estoy sintiendo Porque no os dais cuenta ¿No? Entonces Creo que el gran protagonista De tu libro Es la culpa Esa culpa Que devora Que es capaz De devorar La vida De una persona Cuando tú Hablas de gestión Del dolor Yo te pregunto ¿El dolor Se gestiona Según las cartas Que te tocan En esta vida? O depende De la fortaleza De cada persona Bueno Yo creo que Creo que decirlo Segundo Sería súper injusto Creo que Somos muy asimétricos Y Nacemos unos Con mucha ventaja Con respecto a los otros Y Inés Es una niña Que parte Con unas circunstancias Muy particulares Y que la colocan En una desventaja Muy grande ¿No? Curiosamente Estos padres Quieren subir Esa escalera social ¿Verdad? Y tratar de llevarla A un buen sitio Que esto es muy humano ¿No? Pero Pero luego No tiene muy claro Que te hayan acertado Porque no sabes ¿No? A lo largo de la culpa Y sí Yo creo que es el Es otro gran tema La novela ¿No? Siempre crecemos Con culpa Y más los que nacimos Ya hace tiempo Que nos educaron Con ese mantra yihadista Que era por mi culpa Por mi culpa Por mi grandísima culpa ¿No? Que a la mañana Al levantarte en el colegio A los con seis años Y con siete Y con ocho La culpa era más grande Que el niño ¿Sabes? Se ocupaba más que tú La culpa ¿Sabes? Y eso Y eso se te mete aquí Se te mete por aquí Y en la crianza Y en todas las relaciones Laborales, personales Afectivas Siempre es una culpa Por ahí En el caso de los padres Con hijos adolescentes Además es complicado Porque te mueves Entre el monosílabo Y la coz Muchas veces Siempre estás con culpa Culpa de si le diste Una colleja O no se la diste Culpa de si la gritaste O no Si le diste mucha libertad O no se la diste Culpa, culpa, culpa Culpa, culpa Entonces es la culpa Siempre Y esta familia De la novela Quiere colocar A su hija Lo más valiosa Que tienen En una situación En un lugar de luz Porque al final El tener hijos Es esta maravillosa putada En que tú pones Los huevos De tu felicidad En la cesta del otro Inconscientemente Entonces Todos los huevos En la cesta del otro Hay una especie De ruleta Y tú pones todas las fichas Inconscientemente A un número Tal modo que a ti en la vida Te puede ir de mierda Pero si A tu hija o a tu hijo Lo has colocado En un lugar Seguro No hablo de pasta Hablo de alegría Y de felicidad Tú sientes que tu vida Ha tenido sentido Y si es al revés Tú has tenido una vida Conjonuda En todos los sentidos Pero tus hijos Con 25 años Tienen una depresión O con 29 No son felices O con 30 Están ganando 800 euros O no tienen trabajo Sientes que tu vida Ha sido un fracaso Y estos padres de la novela Tienen mucho miedo Porque ven Que llega esa edad De la adolescencia Que dicen Esto me va O sea No estoy colocando a Inés En un lugar de felicidad Y de alegría Porque mi hija no está contenta Yo no la veo contenta Y eso nos da mucho miedo A los padres Hay una jueza de menores Que se llama Reyes Martel Ella tiene una frase Que dice La adolescencia Es ese monstruo Que devora a tu hijo Y luego te lo devuelve o no Y yo Yo espero que esto Lo hemos vivido Muchos padres Y lo sabemos No necesariamente Nuestra piel Pero si vemos hijos Y amigos Que han Ha sido devorados No digo que hayan muerto Ni que acaban de entronado Sino que simplemente Lo han pasado mal Y eso te deja Huellas Y un chaval Que con 16 años Empieza a tener ansiedad A lo mejor con 19 Pues tiene que estar ya Muy pendiente De esas mierdas ¿No? Y eso son Eso son Mordiscos En este proceso De la adolescencia Que devora a tu hijo Son bocados Y cicatrices Que los chavales Salen Después de haber luchado Contra esa especie De tiburón ¿Verdad? Que es la adolescencia Y esta chica Sale Sale Con sus heridas Pero al final sale ¿No? De ese túnel de lavado Que es la adolescencia Y yo siempre me gusta ¿No? Que en la medida de lo posible Los libros Acaben bien No digo que todos Tengan que acabar bien Pero sí que creo que A mí A mí generalmente Me gustan Me gustan los libros Que acaban bien Hay De mis libros favoritos Hay muchos que acaban mal Obviamente No tienen nada que ver ¿No? Pero bueno Como os digo que los escribo Me gusta que acaben bien Pues de verdad Muchísimas gracias Yo también soy de Las que le gusta Que los libros Acaben bien Gracias por darnos Un personaje También soy de personajes Periféricos Como dices tú Y secundarios Por darnos a la madre De Javier Bastión de fortaleza Bastión de las Que eran las madres En su día Y esa Belén Que me recuerda A esta temporada Ya mi madre Cuando bajaba A la caja del armario Mil gracias Por darme esos recuerdos Y por darnos Este libro tan bonito Gracias Adriana Un abrazo Pedro Un abrazo Yo que Pedro soy yo también Hola Pedro Muy buenas tardes Hola que tal ¿Cómo estás? Muy buenas Pedro Yo dije No si no Si nos hablan Que yo empecé a leer esta novela Sinceramente Con mucho Mucho miedo Que es lo que te ocurre Cuando la novela anterior Te han cantado Y dices ¿Me pegaré el batacazo? O no me pegaré el batacazo? Y el resumen es que me han cantado Al margen de los presuntos Yo tengo una duda De por qué has planteado La novela De una manera tan peculiar No me refiero Al que haya dos narradores Sino al tema De que estamos avanzando En la novela Y como padre Pero no solo como padre Es que Las congrescentes Es que da asco Porque no tenemos Nada, nada, nada De conocimiento De qué pasa con ella Claro Y entonces cuesta avanzar En la novela Tienes que avanzar un poco Para empezar A coger la cariño A medida que conoces Lo que pasa en la historia La puedes creer Eso lo dificulta un poco al lector No digo que sea mi caso Sí, sí, te entiendo Te entiendo perfectamente Por orden En la novela anterior A mí me pasa lo mismo que a ti O sea, yo Miedo a defraudar Mucho Porque después de Los Ingratos Es una novela Que ha funcionado muy bien Sigue funcionando muy bien Pues el miedo a que nos guste Siempre lo tienes ¿No? Pero bueno No sé Albovovar también hizo Los Amantes Pasajeros Y luego ha seguido haciendo cine O sea que no Hay que relajarse ¿No? Entonces bueno Sí, hay que relajarse Tú haces lo que puedes A mí me habría sido fácil Hacer una novela Que se titulase Los últimos días de la Emérita Y haber construido La vida de una mujer mayor Que en una residencia Con la pandemia Se está muriendo Y no va a ver La sucurrete Y hacer ahí un homenaje A todas esas mujeres Bueno, pero Y habría estado ahí ¿No? Y había mucha gente Que medio me lo decía Oye Pero me apetecía Hacer algo diferente Algo un poco más duro Como La Emérita Era un libro La Emérita Perdona Los Ingratos Es un libro Blanco Muy blanco Este yo creo que pica más Es más duro Es un poco más Únicamente es un poquito Más complejo Hay como una novela Dentro de la novela Entonces Quería meter El tema De la voz Porque Seguramente Todos los que estamos aquí Empatizamos rápidamente Con el padre O con la madre Porque todos Los que no hemos tenido hijos Hemos tenido sobrinos Y bueno Entendemos un poco Lo que es esa adolescencia Ya digo Aunque no tengamos hijos Y cómo se comportan A veces los adolescentes Que parecen herméticos Me apetecía meter La voz De la chica Y me parece que Es absolutamente clave Porque lo que quería Mostrar es que Detrás de esa gente De la que decimos Están empanados No se enteran de nada Si es que Fijate Que tiene un mal desagradecida Que tiene un mal desagradecido Pues hay gente que sufre Hay gente que Que lo pasa mal Y que también se te culpa Y hay gente A la que le gustaría hablar Pero no saben Cómo hacerlo Porque están en una etapa Inmadura Efectivamente José Antonio Marina Decía aquello De que los niños Necesitan Ternura Comunicación Límites Y cuando llega La adolescencia Reniegan de esas tres cosas Lo que pasa Que tú al final Aunque no quieran conversación Y rechacen Porque dicen Sí No, vale Bien Tú tienes que seguir ahí Percutiendo Aunque no quieran la ternura Porque te quitan la mano Del hombro Y repasan el resto Tú tienes que seguir ahí Con el amor Y aunque no quieran Límites Tú tienes que ponerle Muchas reglas Claro Porque la vida va de esto Y en el fondo Te lo piden Esas tres cosas Aunque no te lo verbalicen Y yo A mí me gustaba Cómo ve el padre Que se comporta Su hija con él Y lo que la hija También siente dentro Que es Generalmente opuesto A cómo se comporta Yo creo que mucho Eso define mucho A los adolescentes Dentro hay un volcán Porque no saben Cómo erupcionar No saben Cómo sacar Todo ese magma Dentro Y de ahí Bueno Pues esto un poco De De poner las dos voces Y de Y de tratar De mostrar Esta Esta voz de Inés De ese modo Pues muchas gracias Que no Pero te voy a decir Algo Que si no reviento Porque dices Es que somos La generación Que puso A los padres Tal Ahora pone Nuestros Y digo Espera Que las Conescente Termina Teniendo niños Ah claro Claro Gracias Has dicho Gemma ¿No? Sí Hola Gemma Hola Encantada Yo no he llorado Yo me he sentido Como Javier Identificada Y según iba leyendo Y según ibas Sacando esa consulta Yo decía Bueno pues esto A mí no me pasa Bueno pues esto A mí no me pasa Pero es cierto Que todos los adolescentes Tienen algo en común Y es una personalidad Que va En oposición a todo Una negación constante Se sienten fuertes Se sienten grandes Tienen grandes argumentos Pero luego es cierto Que lo que tú Reflejas en tu novela Que carecen de experiencia Y de seguridad Claro está Y es cierto Que son los adolescentes Lo que tú decías ¿No? Y en el libro Lo dices ¿Por qué hago yo daño A mis padres? Constantemente Yo creo que es una forma De Y a ver Si opinas lo mismo Después de haberte leído Los adolescentes No encuentran Esa calma Están por dentro Como Lo que has dicho antes Ardiendo Entre la culpa La incomprensión La búsqueda De la individualidad Y llega un punto Donde como no saben Cómo gestionar Toda esa frustración ¿Quién tienen ahí? Los padres Ya Al final Siempre perdonan Sí Yo Yo creo que los adolescentes Hoy en día Lo tienen más jodidos Que nosotros En nuestra adolescencia O sea Siempre ha habido silencios Intergeneracionales Incompresiones intergeneracionales Nuestros padres Yo tampoco Hablase mucho De mi padre Y en el 71 Te aseguro Que mi padre Conmigo hablaba muy poco Porque venían De otro mundo Más recio Más austero Sus padres Venían de donde venían De la guerra Bastante tenía Mi padre Con ir a la Chrysler Y con llevar a la nevera Y con comprender Este mundo Que venía De la Y me iba a cambiar Tanto Como para andar En las conversaciones Con el hijo Tampoco había Una pedagogía De los afectos ¿Verdad? Mis padres No debían ser educados En nada de esto Luego vinimos nosotros Que sí hemos tenido Pedagogía de los afectos Libros de autoayuda El sistema educativo Nos hablan de lo transversal De la empatía De la inteligencia emocional Televisiones Libros Todo Y sigue habiendo Silencios intergeneracionales Lo que yo creo Que los silencios de ahora Si los de antes Tienen que ver con lo humano Los de ahora Tienen que ver con lo tecnológico Y por eso me da Mucho más pavor Y Sobre todo Por la mirada del otro Porque Ellos están constantemente Recibiendo estímulos Que les obligan A ser felices O a estar alegres Y eso es una puta mierda Porque yo reivindico El derecho a estar triste Y a no ser feliz Un rato Que agobio Que siempre tengas Que estar sonriendo En las fotos Y con muchos amigos Y los animales Se mueven con eso Y me parece muy complicado Y es lo que dice Inés En un momento del libro Que la adolescencia Puede ser un infierno Basta con el cielo De los otros Basta con que a los otros Les veas Que les va muy bien Para que Y eso te empiece A agobiar mucho Y Y por eso A mí los silencios De ahora Me parecen Me parecen más Un complejo de manejar Porque vienen Vienen del ruido Del ruido de fuera Y tú puedes estar Con un adolescente A un metro En el sofá Pero el tipo La tipa Estará A 200 kilómetros De distancia O en la maquinita O en el internet O mirando como el grupo De Instagram Son ocho Y están muy contentos Y hay que estar muy felices Y han hecho un viaje A Segovia Y tú no has ido Y 40 emoticonos Y 70 likes El otro Y tú dos likes Solo Exacto Es muy complicado Porque tú y yo Lo manejamos de un modo Sí Pero un chaval Con Desarrollándose Y apuntalándose Y queriéndose Y desarrollando su autoestima Y regándola Esto es una mierda Crecer así Yo creo Muy complicado Es complicado Sí Porque ellos comparan Sus 18 años Con un segundo De una foto en Instagram Claro Es muy complicado Y a ti Esa foto en Instagram De unos amigos Te la pela Porque estás a otra cosa Claro Exactamente Pues nada Sí Ha sido una maravilla Leerte Lo has vuelto a hacer Me encantó Vamos Y este ya Lo has bordado Y yo creo que Cuando tengan Los ascoadolescentes Nietos Pues nos lo darán A nosotros Cuando tengan Cualquier agobio Y problema No sé qué par duda Encantada Pedro Igualmente Gracias Gemma Yo tengo Una ascolecente Que tiene 42 años Y ha tenido Una hija Que tiene 12 Que ahora se está Dando cuenta De lo ascolecente Que así No suena No suena 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 que sí Sí Me imagino Claro La vida siempre Bueno Yo tengo dos hijos Pedro Y yo tengo que decir Que tengo un niño De 23 años Que yo no he notado La adolescencia Y es raro Pero no la he notado Que no No Bueno A ver Es un poco Lo que decía Tan bueno Que es Lo es todavía Tan bueno Eso es Yo tengo dos hijos En casa Cada uno De una forma Diametralmente opuesta Nada En cambio La otra Tenía Hacer un libro Que hablase De las adolescencias De todo Porque no Es el libro Que contar Una historia Una historia Una familia Muy particular Pero que A mí me interesaba Que la capa Tuviera que ver Con lo La capa superficial Tuviera que ver Con lo cotidiano Que yo creo Que al final Las grandes historias Están La persona Que está sentada Al lado Del autobús O tu vecino El cuarto C Con el que te cruzas Aparentemente Todo está bien Y normal Luego rascas un poco Como en esos Del picarrasca O como se diga Y todos tenemos Una historia de abajo Estoy convencido Que todos los que estamos Aquí ahora hablando Todos tenemos Un reportaje O todos podríamos ser Protagonistas de una novela La historia Es que tú Pepa O Gemma O Sandra O Fernando Me contase la parte De su vida Que daría para un reportaje Que tuviese O para una novela Que tuviese el valor De decir Mira te voy a contar Cómo a mí de pequeño Me pasó esto Y te voy a contar Cómo Es que esto no se lo contaba A nadie Que yo estuve Con una depresión Cinco años A raíz de esto O cómo yo He tenido estos miedos Que no me atrevo A contárselos a nadie Todos somos material literario La historia es desnudarse Esto es lo que Yo creo que tiene que ver Con los libros O sea tú notas mucho Por eso digo que Al principio te decía Que yo creo que Todos los que tenemos hijos Nos hemos sentido Y hemos sido hijos También Nos hemos sentido Identificados Que claro Yo por ejemplo Digo lo que tú Que mi padre No hablaba conmigo Mi madre Muy poco O sea Eran tiempos Distintos Distinta educación Distinta Claro O sea que Muy bien Bueno Seguimos ¿Quién viene ahora? Que levante la mano Belén A mí si me dan la oportunidad Pues yo rápida Como el rayo Bueno Bueno a mí Te voy a regañar Me has fastidiado Mi puesta De adornos navideños Yo soy muy chiqui Pongo Tropecientos mil Adornos navideños Mi casa parece Cortilandia Y creo que aquí hay gente Que es testigo de eso Sí Hay algo que estar poniendo Mis figuritas Bueno el Belén no Que lo pone Maridín Pero mis figuritas Del árbol de Navidad Con el lagrimón Y mi marido No tiene ningún recuerdo Y yo Que no Que es para el libro O sea Esto no se hace Pedro No se hace Pero bueno La verdad es que yo Cuando leí Lo de Los espacios de una casa No los ocupan los muebles Ni las cosas Los espacios Los ocupan los ruidos Pues yo Ese lado del silencio A mí el silencio Lo he sufrido Hace un tiempillo Y Porque bueno Los hijos se te van yendo Y me ha parecido De las peores Cosas Que puede haber En una casa Aunque muchas veces Lo echamos de menos Pero el silencio Uff El silencio Es muy doloroso Cuando se empiezan A ir tus chicos O cuando no te habla Tus niños A mí me parece De las O por otros motivos De las peores cosas Que en un hogar Puede haber El perfecto es orden Yo creo que es la felicidad ¿Verdad? Sí A mí me gusta La felicidad Es eso De abrir El cajón de los cubiertos Y que haya un cromo Que los azura O haya Yo he hecho Esto tiene mucho Que ver con los hijos Y con los ruidos Y con los silencios No sé si os acordáis Los ingratos Ya estaba la emérita Hablando de los silencios Y ya me sabe mal Lo del Belén Pero es que creo que era No, no, no Es que ha sido casualidad Es que creo que es Es que creo que es muy representativo Yo Cuando éramos pequeños Todos queríamos poner el Belén Con mi madre Ahora mi madre Va suplicando Para que alguno de los nietos Se lo ponga Cosa que ya todos pasan Pues mira Aún así Mi madre Sigue percutiendo Ella con su Belén Tiene algún nieto Que va Y le cambia la figurilla Solo para fastidiar Y ese Esa manera De regar la planta De mantener La empalizada arriba Que es poner el Belén Que es como una especie de Bueno, yo lo sigo poniendo Es que sea yo Hasta que me muera ¿Sabes? Nosotros lo ponemos Ya solos los dos Antes se pegaban Por poner las bolas Y las cosas Que había que hacer un orden Y ahora pues lo ponemos solo Me parece que eso Tenía mucho que ver Con el paso del tiempo Sí, el tiempo también Son muchos silencios Bueno, a mí lo que En realidad no es como una pregunta Es un poco hacia lo que iba Pedro O sea, tú vas leyendo A la niña vas diciendo Joder, adolescente Más espantosa y tal Y de repente No voy a decir en qué Te vas imaginando Que algo más tiene que haber Porque es que es tremenda Nos pega Un bofetón no Es como un golpe En la boca del estómago Cuando te das cuenta De esa parte De la primera parte Vamos a decirlo así Y ahí ya es cuando Tú ya vas entendiendo Y es verdad que Tu novela Pues te digo Que no es una pregunta A mí Cuanto más tiempo pasa Desde que la he terminado De leer Que la terminé Como hace un par de días Más la entiendo Y más me gusta Es una novela Que a mí me ha dejado Mucha melancolía Y solo te quiero contar Lo que yo he sentido O sea, no te voy a preguntar nada Sino que He necesitado Como más tiempo Para ver La huella tan grande Que va dejando tu novela O sea, tú la lees Y dices Bueno, pues sí Un padre Una madre Y luego Te va calando Y te va calando Y te va calando Como esa lluvia No te enteras Y cuando te das cuenta Estás como una sopa Van pasando los días Y estás haciendo Cualquier tontería Y te vas acordando De la última novela De Pedro Simón Y dices Ostras esto Ostras aquello O sea que Gracias A pesar de lo de Mis Navidad Adorno Etcétera Pero bueno Por ser vos quien sois Os lo perdono Te diré que todavía Uno de mis hijos Todavía sigue poniendo el belén Bueno, aquí Se pegan por Ojo Mi hija Y ya lo digo muy rápido Mi hija ya vuelve Vive en Nueva York Pero ya vuelve Vuelve el día 23 Y me ha dicho Mamá Este año Me toca poner a mí la púa Es verdad Le toca poner la púa A ella de Navidad Yo no le he dicho Que he puesto la púa Entonces cuando venga Quitaré la púa Y subirá ella así Porque si no El pique familiar Puede ser tremendo Yo no me doy cuenta De la púa Entonces quitaré la púa Claro Y a la púa Bueno Los silencios Se van llenando Muchas gracias Gracias a ti Belén Hola Pedro Hola Teresa Encantada de volver a ver Igualmente Estar aquí contigo Después de ya Todo lo que te han dicho A mí me parece tremenda Y maravillosa A la vez Y me ha pasado Como a Pepa Se me han cogido El corazón Cientos de veces A mí Se me independizó Mi hijo A primeros De este año Y Uf Qué mal lo pasé Pues leyéndolo Me acordaba Cantidad De él Pero Y eso que Yo con mi hijo Tengo una relación Más que con mi hija Que mi hija Es más reservada Pero Con él Tenemos una relación Muy especial Y Lo echaba muchísimo De menos Y leyendo Tu novela Me he acordado De él Y he llorado Ay lo que he llorado A lágrima viva Ha sido increíble Pero Pero a la vez Maravillosa Yo no Solo voy a hacerte Una pregunta Claro Que Que es una pequeña Curiosidad Que los capítulos Sin pares Los narra Javier Y los pares Los narra Inés Eso es Porque te ha salido así O Porque lo has querido Hacer a conciencia Bueno Hay uno Hay uno El de Clara Que lo narra Clara Claro Claro Es el último ¿Verdad? Que no es el último Que No Me salía Me salía a empezar Con el padre Los incomprendidos Nace como de 40 páginas Que yo tenía escritas Pues hace varios años Las tenía ahí Como Y de hecho Era una especie De relato largo El que Hablaban Un padre y una hija Y Y había Lo importante estaba En esas 40 páginas En ese descubrimiento Del trauma Pero eran 40 páginas Entonces La retomé Y Y Y como en aquellos 40 En aquellas 40 páginas Empezaba hablando Javier Pues iré con Javier También porque yo tengo Un hijo de 18 años Y otro de 15 Y Y no me es difícil Ponerme en la temperatura De Javier ¿No? En las incomprensiones Porque yo creo que esta novela Cuando alguien la empieza Pueden Pensar que Estamos ante la novela Que habla de una hija Viendo la portada Y los Los Incomprendidos Viendo a dos niños Puedes pensar Que estás ante La historia De unos adolescentes Incomprendidos Yo creo que El tema de la novela Es que aquí Los incomprendidos Somos todos ¿No? Todas esas madres Y esos padres Que cada mañana A pesar de todo Se levantan Y lo vuelven a intentar A pesar de la coz Del día anterior A pesar del broncazo Del día anterior Es como Es como Es como el sol Las madres salen Todas las mañanas Cuando llegó Cuando llegó el libro Se lo enseño a mi hija Y le digo Mira Sara Mira el título del libro Y dice Te va de pedir ya mamá Porque yo siempre digo Es que soy una incomprendida Nadie me entiende Dile que no Que aquí los incomprendidos Somos todos No Se lo ha hecho Se lo ha leído Le he dicho Ella es mayor que Que el que se ha independizado Está con nosotros Y le he dicho Léetelo Sara Que te va a gustar Y se lo ha leído Fenomenal Y aquí se ha quedado Un poco también así Dice mamá Que he llorado Y ella no es llorona No es como yo Y a llorar También le ha gustado muchísimo Y Lo que te quería comentar Es sobre el personaje De Paco Sí Que yo Digo ¿De quién se habrá Influenciado Para este personaje? Y luego ya me respondiste En el Claro Yo tenía un tío Que falleció Hace no mucho Que era esquizofrénico Y Para mí Ha sido una persona Muy importante En mi vida Porque Pues me ha descubierto Muchas cosas Que tienen que ver Con los libros Y con la cultura Era una persona Muy pasional Con la poesía Con la música Y él enfermó Muy joven 18 años O por ahí Ya estaba Con sus crisis Y esto lo hemos vivido Lo hemos vivido Con normalidad Una enfermedad mental Así en casa Yo de hecho Dormía con mi tío Muchas veces La imacama O sea En mi casa Esto de Llamar loco A un esquizofrénico Nunca nos ha gustado Porque tiene bastante Que ver con la ignorancia ¿No? Sí Porque claro Son personas enfermas Y a partir de ahí Llamar a alguien Resumirlo Con la etiqueta de loco Me pareció Una simpleza Entonces Yo quería también Reivindicar A gente Como dentro De esta enfermedad Puede ser muy luminosa En la formación De cualquiera de nosotros ¿No? Y muy inspiradora Y muy ejemplar Claro Que es un poco Volvemos a lo de la emérita Como gente En alfabeta O gente Con una enfermedad mental Puede ser Pues es que a mí Me ha gustado muchísimo Ese personaje La sorpresa Quiera su formación Sí Pues muchísimas gracias Y los ingratos Los regalé Como cuatro veces Y se fue para la sierra De Francia Muchas veces Ay que bien Y los incomprendidos Creo que también Va a ser uno de los libros Que regalé Esta navidad Gracias Muy agradecido Gracias Teresa ¿Quién más había Con la mano? Estefanía Y luego Amparo ¿Vale? Hola Pedro Buenas tardes Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola de nuevo Muy bien Con los ingratos Dejaste el listón Muy alto Y las expectativas Con los incomprendidos La teníamos ahí Pero Es que nos has dejado El cuerpo Como un calcetín Vuelto del revés Como te han dicho El resto Yo creo que No nos enseñan A gestionar Ni el dolor Ni los traumas Ni todo lo que tenemos Que pasar en esta vida Porque Pues eso Es ley de vida ¿Tú crees que No es igual O sí que es igual Que en En todas las generaciones Esa incomprensión Que hay entre Los padres Y los hijos Da igual la época que sea Que Todos pasamos por lo mismo En mayor o menor medida Bueno Te contestaría Con lo que dije antes De esto Que siempre ha habido Incomprensiones mutuas Siempre ha habido silencios Incomprensiones Lo que pasa es que Ahora me dan más miedo Porque tiene que ver Con la tecnología ¿No? Y Y supongo que esto Tiene que ser así Y que también es bueno Que sea así Lo que Lo que sí que creo Es que casi siempre Las historias Suelen acabar bien Cuando estamos En mitad de la tormenta Con el nubarrón De la pantera Rosa encima Pensamos que no Pero que el tiempo Es ese bichito Con trastorno Obsesivo-compulsivo Que acaba casi siempre Poniendo todo en su sitio Y Y yo lo creo Y como a veces Tenemos días jodidos Pues quería que Bueno Que el libro Acabara Con luz En los reportajes Me obsesiona mucho Que las historias Acaben Acaben con luz Porque Como un modo de premiar Al lector Que ha llegado Hasta el último Párrafo del reportaje Y Y yo después De todo lo que Os he hecho llorar Algunas Pues lo que no quería Es que encima No hubiera una especie De luz al final ¿No? Pero porque lo creo De verdad Porque todos lo vemos Ay que lo hemos pasado fatal Y este chaval Hijos de amigos Que no sé qué Tal Bueno Pero luego Todo se acaba Yo creo que casi todo Casi todo Casi todo Casi todo En la vida Es un problema De maduración Y los chavales Más ¿No? Pues enhorabuena Pedro Gracias Muchísimas gracias Amparo Hola Amparo Hola Hola de nuevo Que por el tiempo Voy a ser muy breve No te preocupes Yo mientras Mientras no me suene El telefonillo O sea puedo estar Hasta que queráis Habíamos quedado A las 7 Por eso digo Que a las menos 5 Dejaros Si no suena el telefonillo No pasa nada Pues yo Después de todo Lo que nos has contado Darte otra vez Las gracias Las gracias Por esta Por esta novela Porque No he llorado Me has emocionado Me has removido E incluso me has sacado Alguna sonrisa Esos ya boys Esos boys Eso y sí Yo ahí me he sentido Muy identificada Actualmente Y darte las gracias Lo primero Entonces Una familia de 4 Es una curiosidad ¿Por qué un padre Y una hija Y no una madre Y un hijo? Bueno Primero porque yo soy varón Y me es más fácil Hablar desde Desde mi papel Una hija Yo tengo dos hijos Siempre he querido tener hijas Y tuve dos hijos Quería tener una hija Y vino un hijo Luego cuando mi mujer Se quedó embarazada por su madre Quería tener otra hija Y vino otro hijo Entonces yo creo que Hay algo no resuelto Que he inventado A una hija Además con su circunstancia Y me la he traído Para mí Lo cierto Claro No me atrevo a decir mucho Me acabo de acordar ahora Esa cosa tan oscura De la que no se habla En la novela Y que la chica descubre Que se descubre A final del libro Le ocurre Según datos Oficiales A tres de cada cuatro Tres de cada cuatro Chicas en su circunstancia Porque estos son datos Oficiales de la Comunidad de Madrid Me parece una cosa Pavorosa Y nada Pues yo creo que es por esto Podría haber sido Otra cosa Pero yo creo que Yo soy madre con un chico Entonces Claro Me he hecho Al final del libro Al final yo dije Bueno pues Es curiosidad Me lo podía imaginar Porque ya nos habías hablado Con anterioridad Pero Era simple curiosidad Claro Darte las gracias De verdad A vosotras Las gracias Porque sí que es verdad Yo subrayé una frase De que quién nos comprende A los que intentamos comprender Es una frase O sea estamos En esos incomprendidos Estamos englobados todos Y es Yo creo que es una de las frases Que más me han gustado Por eso yo quería Dedicar el libro Aquí Esto que digo al principio Para los que se levantan Para los que cada mañana A pesar de todo Lo vuelvan a intentar Porque yo creo que Yo creo que de eso va mucho ¿No? Ser padre o ser madre Es una cosa de Bueno venga Vamos a hacer como si Ayer me hubiera pasado nada Y empezamos Hay partido de vuelta Minuto cero A jugar Tú dices ¿Quién comprende A los que siempre Tienen que tratar De comprender A los demás? Claro Sí ¿Quién cocina Para el cocinero? ¿Verdad? Vamos porque no subrayo Con fosforito Si no esta Me la subraya Con fosforito Muy bien Pues muchas gracias Claro Sí que es verdad Hay que comprender Pero nos tienen que comprender También a nosotros Que también es duro Sí está claro Pues Es una buena Y gracias Gracias a ti Yo creo que Fernando También va a ser Si no es Va a ser un poco Tía Clara también Ah Fernando Hola que tal Que tal Fernando Como estas Pues muy bien Pues mira Un poco Muy contento Por hablar contigo Porque has estado En Sevilla hace poco Sí Con mi amiga Amalia Y no he podido Sí Por agenda Por agenda No he podido estar contigo Guay vaya Entonces yo Voy a ser breve Porque para Que ya mismo van a estar Ahí llamándote No te preocupes Mientras no me llamen No hay problema Decirte que Bueno Mis compañeras Y compañeras Han dicho muchas cosas Yo solo te diré Que bueno Que has escrito Dos libros Que a mí Me hubiera gustado Escribir Pues Te lo agradezco mucho Y luego preguntarte Una vez que Terminas con De este libro Terminas de escribirlo Terminas de De releerlo ¿Cómo sales De una novela Como esta? ¿Sales con pesimismo? ¿Sales reforzado? ¿No pensando Que tienes que cambiar Las cosas Que no tienes Que las has hecho bien Que las has hecho mal Que bueno Que el futuro Que te espera O el futuro Que nos espera a todos Porque a mí Lo que me ha hecho Este libro pensar Por ejemplo Es compararme mucho Con mi padre Si yo soy igual Que mi padre Por ejemplo Con la edad que tengo Y la verdad Es que no soy igual Que mi padre Creo que mi padre Era mucho más hombre Que yo Con la edad que tengo Esta es la reflexión Que hace Javier también ¿Verdad? Que se imagina A su padre Con todos sus fallos Fíjate Un hombre que se gastaba El dinero en el bingo Y tal Pero le empodera mucho más Pues yo He salido Bastante arañado De esta novela Así como Los Ingratos Lo disfruté Porque fue como Un paseíto Con una cesta Traril Traril Por mi infancia Y por aquellos años ¿Sabes? Aquí he salido He salido más Yo me acuerdo Que terminaba de escribir Y estaba todo el día Con encabronado Y mi mujer me decía ¿Pero qué te pasa? Yo estaba por ahí Como un Viva por ahí Porque no me aguantaba Ni yo Porque al final Estás sacando cosas de ti Te estás ahí Eviscerando ¿No? Y estás ahí Con tu cosa Y claro Todo lo que hay ahí Tiene mucho que ver conmigo Hay muchas cosas Que tienen que ver conmigo Claro Otras no Pero muchas sí Y bueno Como creo que Solo se puede escribir Desde la verdad Y que uno puede engañar A mucha gente Pero no te puede engañar A ti mismo Pues al final Tratas de dejarte en la piel Y yo Es un libro que No sé Me cuesta Es un libro que me quema Todavía ¿Sabes? Me quema Porque cuando hablo de él Todavía veo que hablo De la culpa Y de mi culpa Y de mis silencios Y de mis traumas Y de mis heridas Y de mis adolescentes Y del miedo Este miedo que hablábamos antes A no ponerlos en un lugar seguro Que todavía está ahí Claro Con 18 o con 15 años Imagínate La sensación de fracaso Que tienes algunos días Y la incomprensión Claro Entonces cada día Es como que Me veo Me veo entrando Por esa niña de la foto Me quiere muerto Muchas gracias por la novela Porque como habrás podido comprobar Creo que esta novela Por lo que te hemos dicho Es tan nuestra Como tuya Por haberla escrito Pues muchísimas gracias Porque la verdad Es que tenía yo también O sea Mucho Mucho miedo A defraudar Cuando estaba escribiéndola Pero bueno Gracias ¿Alguien más Quiere preguntar? Natalia Natalia Hasta que suene el timbre No pasa nada Hasta que suene el timbre Tengo yo hablado Para que no suene Muy bien Hola Pedro Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Por aquí Por aquí estoy A ver que te vean Por aquí De colores De colores Bueno pues nada Comentarte como el resto De mis compañeros Que una novela Que pellizca Me gusta leer Por las noches Y entonces cogía yo Mi libro Y decía Bueno me voy a llorar Y decían Pero tú ¿Qué libro estás llorando? Tan triste Que estás leyendo Tan triste es Y claro Digo Pues es que no es triste Es que es la verdad O sea Voy a leer Una historia real Y entonces Pues te pellizca Te pellizca Porque ves Que en la habitación Al lado está tu hija Que te suelta El ya voy Ya voy O el déjame en paz O no quiero hablar Pero que ha pasado hoy No quiero hablar O ese tipo de cosas Y dices Madre mía Si es que me está contando El día a día O sea Has sabido transmitir También También Esas escenas Familiares Que hay en muchos hogares Que dices Lo has bordado Qué bien También quería También quería un poco Aparte de eso que tú dices ¿No? También reflejar lo nuestro ¿No? Como a veces La cosa de la escalera social Todos hemos Ese viaje de Carabantil La Guadilla Todos Vivamos donde vivamos Nos hemos sentido interpelados ¿No? De tal modo que si te va Más o menos bien O la gente te dice Ah, pero todavía Sigues viviendo en Malo de Quinta Claro Yo sigo viviendo En Villaverde Claro Para que Claro Te puedes hacer la idea Un sitio ¿No? Y me interesaba mucho Esto de la escalera ¿No? La escalera Pero al final Te da un poco de vértigo Y es esto que decía el padre ¿No? De Lo malo de tener una casa más grande Es que tú casas más metros Para menos gente ¿No? Sí, verdad A veces el piso de 70 metros Por el calé de 300 Pues No es más Así que un ejercicio arquitectónico Pero Pero A lo mejor la felicidad Luego te vas a contar Era eso ¿No? Por eso ese padre también Estaba ya pensando A ver cómo podía comprarse Un carabanchel Acordándose de su carabanchel ¿No? Y esto nos pasa a todos Un poco Todos queremos volver Al pueblo de la Emérita Todos queremos siempre Volver a A tu carabanchel O a ese lugarcito ¿No? Que hay por ahí Sí Sí Me gusta cómo la has ido Desarrollando ¿Por qué Entendemos a esa No entendemos a esa adolescente Vamos La entendemos Desde el punto de vista De los que tenemos hijos Claro Está pasando Lo que les pasa A los nuestros Pero claro Das ahí ese giro Ese doble giro Como Decían otros compis Que claro Que te quedas ya Que dices Claro 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 Entiendes todo Entiendes a esa madre Entiendes Todo Perfecto Muy bien Pues muchas gracias Así que muchísimas gracias De verdad Es un libro De los de estante Que no se No se moverá Junto con los ingratos Fenomenal Pues muy amable Yo espero que el próximo No sean los egoístas Ni los informáticos Algo así Por favor Para ya O sea Gracias Pedro Nada Gracias a vosotros Mira Está entrando Está entrando Porque estaba trabajando María José Vela Me estás oyendo Hola 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 Puedes preguntar Porque has entrado justo Entrado en Extremis Has entrado en Extremis O sea Estaba por aquí Este hombre Que quería preguntar Yo no me acuerdo Que se llama Pedro Un señor que empezaba por J No se ha marchado Vale 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 Sandra Marisa Y la mujer Vale Muy bien Dime Bueno Espera Si ya habéis preguntado Todos yo Por qué cosa te voy a decir Espera Lo primero Pepa Pepa me tienes que hacer foto ¿Verdad? Sí Venga Este lado Mira Ya está Venga Es que luego Pepa hace corta pega Que Pedro A ver ¿Qué te digo? Es que como llevo derrapando Mira Me ha gustado mucho Tu novela A pesar de que vivo En Guadilla del Monte Y voy a avisar De cuando No sé si habéis Hablado del tema Guadilla Pero No Lo acabo de decir Mira ¿Cómo? Que tengo amigos en Guadilla He buscado un viaje en La Palma Y varios solo habían leído el libro Y Y alguno Bueno, bueno Es que toda esta imagen que pone de Guadilla No sé qué Y yo Y yo Bueno Yo le decía que hay partes de Guadilla Partes de Guadilla Hay gente de Guadilla Y como todos los tíos Pues como todas partes Efectivamente Es que yo Yo no soy nada fan De etiquetar a la gente Por donde vive ¿Sabes? Pero bueno Que no Que vamos ya mal de tiempo Y deprisa y corriendo No, no pasa nada Yo te quería decir A mí me gusta mucho O sea ¿Qué has hecho? Yo tengo dos hijas adolescentes Y además una se llama Inés Y creo que has hecho De verdad te lo digo Una radiografía De lo que es la adolescencia Hoy en día Absolutamente perfecta Y además es que dices una cosa La tengo por ahí subrayada Pero me la sé Porque es lo que llevo yo Diciendo muchísimo tiempo Y es que los adolescentes Dentro de que hoy Lo tienen todo Lo tienen mucho más complicado Que nosotros Porque entre otras cosas Han caído en una red Mortífera Que es las redes sociales Entonces la presión social Que tienen A efectos de De exponerse En su físico O sea No estamos hablando ya De cómo son como personas Que es lo más triste ¿Sabes? Porque si fuera No sé Yo casi prefiero una sociedad Que juzga Por cómo Por tu comportamiento Que que te juzguen Por el físico Porque con tu comportamiento A lo mejor todavía Puedes hacer algo Pero por tu físico Pues qué puede hacer Inés Con su físico Si ella nació Donde nació Y el color de su piel Es el que es Es que no puede hacer nada Entonces Creo que eso Lo has bordado Y luego Chicos Es que escribes de maravilla Pues mira Muchísimas gracias De verdad Me estoy abrumado Creo que Estoy un tipo De estatura media Y voy a crecer Cuando me levante aquí Seguro que ya Al salir por la puerta Me golpeo con esta Tienes razón En lo de los adolescentes Yo siempre digo una cosa Que me parece que es Que a todos nos coloca En nuestra época Cuando salíamos A las 5 de la tarde Del instituto El pesado que te daba la brasa Se acababa Y hasta el día siguiente No le veías Y el fin de semana Podías evitarlo Pero esto Hay días que a las 5 de la tarde Empieza el mambo Y a la 1 de la madrugada O el sábado Y a las 3 de la tarde Y estás con tu hijo Viendo una película Y tu hijo Y el pesado de turno Está No digo que le esté acosando Simplemente Con cierta ostentación De su alegría Y de su felicidad Y de su éxito Involutariamente Te está diciendo Que tú no tienes Ni tanto éxito Ni tanta alegría Ni tanta felicidad Y eso me parece Vivir así Debe ser Horroroso Porque además Es que tienen un círculo Mucho más amplio Porque yo al final Me relacionaba con la gente Del colegio Y ya está Pero es que mis hijas Se conocen a todo Guadilla Y además es que es una cosa Muy curiosa Porque ellas A mí me recuerdan a mi madre Cuando va a su pueblo Mi madre llega a su pueblo Y empieza Mira fulanita La de zapato Zutanito El de no sé qué Todos tienen su mote Y mis hijas Van por Guadilla Y empiezan Mira ahí va Arroba Inés barra baja 05 O sea se conocen por el nick Y yo les digo Pero que es alguien del cole No La conozco de Instagram Y digo Manda huevos Que se conozcan todos O sea que el círculo social En el que se mueven Es infinito Es infinito Y es un tema horroroso Entonces Yo creo que has hecho muy bien Escribiendo esta novela Y poniendo un poco Los problemas que tienen Los adolescentes Y bueno La historia es terrible A mí me costó mucho leerla Por No te digo ya la historia de Inés De sus orígenes y tal Que bueno No sé Igual como nos pilla más lejos Pues lo podemos ver Como más ficción Pero todo lo que pasa a ella En España Claro Es que a mí me dan taquicardias Me dan taquicardias Porque lo vivo ¿Sabes? Y taquicardia Sí Yo creo que Bueno es esto que dice el padre ¿No? Esta reflexión que tú decías Él se la hace Que dice que Qué adolescencia es más complicada Igual que Quién lo hizo mejor Si su padre o él O qué habría hecho Su padre Con una hija como Inés ¿No? Cuando ya hay ahí Como cinco siglos de distancias En la mentalidad Y bueno Y Y sí Bueno Yo no Yo estoy Satisfecho Porque nuestra adolescencia Pues está analógica Y me parece que Me parece que los jóvenes Es lo mejor que tenemos En este país A pesar de que Siempre les insultemos Siempre les pongamos Bajo sospecha Y digamos que están empanados Y que no se enteran de nada Y que no hacen nada Yo creo que todo lo contrario Creo que tienen La lectura Del uso compartido No se quieren comprar un piso Sino que quieren compartirlo Tienen mejor cultura Medioambiental Están más formados No sé ¿Sabes? Y Y tienen muchísima Resiliencia Que se dice ahora Que tú dices Que me da gilipolle de palabra Que es la resistencia Sí, es verdad Sí, sí Yo Es la lectura que quiero sacar Un poco buena De Lo están pasando muy mal Ya, ya me cayó Lo están pasando muy mal Pero eso también Los está haciendo Yo quiero pensar Que es que los está haciendo Más fuertes Ya Yo también Yo estoy de acuerdo Eso siempre Vamos a pensar eso Sí, yo es que quiero soñar Déjame soñar ¿Sabes? Muy bien Gracias María Nada a ti Enhorabuena por la novela Gracias a ti Bueno Pedro Yo creo que Ya por ahí te han llamado Yo creo que Gracias otra vez Yo creo que escribas Lo que escribas No nos vas a defraudar nunca Bueno No te creas No No, no Hombre Tendrías que bajar mucho el listón Pero escucha Te damos un rato Que va, que va Que va Yo creo que Nos pasa a muchos de nosotros Que cuando nos gusta mucho un autor Ya estamos predispuestos A los que Vaya a escribir Nuevo Ya nos guste Antes de haberlo escrito Ya nos gusta Pedro Yo Intentaré Hay una tercera novela Que tiene que ver Con esta Teología sentimental De los que nacimos hace tiempo Uy Y que No sé cuándo la acabaré Porque no la he empezado Pero Estoy tomando notas Y bueno Y Procuraré Escribirte de la verdad Y Pero no es un tema sencillo Tampoco de escribir Porque Vuelvo al terrario Este de la familia Lleno de bichos Donde cada uno Se comporta De un modo diferente Y donde Sospecho Que me va a pillar A una edad Que Voy a hablar Desde Desde algo que me toca Muy cerca Cuando escriba la siguiente Pero bueno Lo voy a dejar ahí Si yo creo que Va a ser uno de los que Tenemos cierta edad Nos vamos a sentir También Identificado por ahí Algo ¿No? Bueno Pedro Pues nada Muy bien Un abrazo enorme Gracias siempre Por el cariño Gracias Por la alegría Por la luz Por todo Hasta pronto Adiós Adiós